Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 14 de junio de 2020. Tema Dios, el preservador del hombre. Texto de oro, Mateo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Cristo Jesús. Lectura alternada, Segundo de Reyes, Salmos y Salmos. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada a la ciudad con gente de a caballo y de carros. Entonces su criado le dijo, Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, oh Jehová, que abras ahora sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de miliares de miliares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas. Y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Lección sermón leeré de la Biblia. Salmos Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Éxodo He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Marcos Pero una mujer, que desde hacía doce años, padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, Si tocare tan solamente su manto, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor, para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, y queda sana de tu azote. Isaías De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus grandes misericordias y según la multitud de sus piedades. El ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo, es tu nombre. Proverbios Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Jeremías Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me aliaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré aliado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Hechos En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Procedió a prender también a Pedro, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas, delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias», y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Salmos Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, olearás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo liberaré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios, el gran yo soy, el que todo lo sabe, que todo lo ve, que es todo acción, todo sabiduría, todo amor, y que es eterno. La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, pues fortalece nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. Esa fe descansa en un principio comprendido. Ese principio restituye la salud a los enfermos y trae luz a los estados perdurables y armoniosos de las cosas. La fe elevada a comprensión espiritual es la evidencia obtenida del Espíritu, que reprende toda clase de pecado y establece las reivindicaciones de Dios. El Espíritu es simbolizado por la fuerza, la presencia y el poder, y también por pensamientos sagrados con alas de amor. Esos ángeles de su presencia, los cuales tienen el encargo más sagrado, abundan en la atmósfera espiritual de la mente y, por consiguiente, reproducen sus propias características. Sus formas individuales no las conocemos, pero sabemos que su naturaleza está aliada con la naturaleza de Dios. Y las bendiciones espirituales, así simbolizadas, son los estados exteriorizados, aunque subjetivos, de la fe y la comprensión espiritual. ángeles, pensamientos de Dios que vienen al hombre, intuiciones espirituales puras y perfectas, la inspiración de la bondad, de la pureza y de la inmortalidad, que contrarresta todo mal, toda sensualidad y toda mortalidad. Mis ángeles son pensamientos elevados que aparecen a la puerta de algún sepulcro, en el cual la creencia humana ha enterrado sus más caras esperanzas terrenales. Con blancos dedos señalan hacia lo alto, hacia una confianza nueva y glorificada, hacia ideales más elevados de la vida y sus goces. Los ángeles son representantes de Dios. Esos seres de vuelo ascendente nunca conducen hacia el egoísmo, el pecado o la materialidad, sino que guían hacia el principio divino de todo bien, donde se reúne toda verdadera individualidad, imagen o semejanza de Dios. Al prestarles atención sincera a esos guías espirituales, se quedan con nosotros y hospedamos a ángeles sin saberlo. Los pasos del pensamiento al ascender sobre los puntos de vista materiales son lentos y presagian una larga noche al viajero, pero los ángeles de su presencia, las intuiciones espirituales que nos dicen que la noche está avanzada y se acerca el día, son nuestros guardianes en las tinieblas. estamos propensos a creer en más de un gobernante supremo o en un poder inferior a Dios. Todas las formas del error sostienen las falsas conclusiones de que hay más de una vida que la historia material es tan real y viviente como la historia espiritual, que el error mortal es tan definitivamente mental como la verdad inmortal y que hay docentes y seres distintos y antagónicos, dos poderes, a saber, el espíritu y la materia, que resultan en una tercera persona el hombre mortal quien efectúa las ilusiones del pecado, la enfermedad y la muerte. Tales teorías evidentemente son erróneas, no pueden soportar jamás la prueba de la ciencia. En la ciencia no puede existir ningún poder opuesto a Dios y los sentidos físicos tienen que abandonar su falso testimonio. Vuestra influencia para bien depende del peso que echáis en el platillo correcto de la balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único poder obtenible. El mal no es poder, es un remedio de la fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para jamás levantarse. La mente divina legítimamente le exige al hombre toda su obediencia, afecto y fuerza. No se hace reserva para lealtad menor alguna. La obediencia a la verdad le da al hombre poder y fuerza. La sumisión al error resulta en pérdida de poder. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente, aferraos firmemente a Dios y su idea. No permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento. No consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza que el reconocimiento de la vida armoniosa como lo es la vida eternamente puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Si el pensamiento se alarma por la energía con que la ciencia reivindica la supremacía de Dios o la verdad y pone en duda la supremacía del bien, no debiéramos por el contrario asombrarnos de las vigorosas pretensiones del mal y dudar de ellas y ya no pensar que es natural amar el pecado y contranatural abandonarlo ya en verdad no debiera estar siempre presente y que el bien está ausente la verdad no debiera parecernos tan asombrosa y contranatural como el error y el error no debiera parecernos tan real como la verdad toda agonía del error mortal ayuda al error a destruir al error y contribuye así a la aprehensión de la verdad inmortal eso eso es el nuevo nacimiento que continúa hora tras hora por el cual los hombres pueden hospedar ángeles las ideas verdaderas de Dios el sentido espiritual del ser esos ángeles nos salvan de los abismos la verdad y el amor se acercan más en la hora de angustia cuando la fe firme o la fuerza espiritual lucha y prevalece porque se comprende a Dios para el amor infinito siempre presente todo es amor y no hay ningún error ningún pecado ni enfermedad ni muerte el poder de Dios libera al cautivo ningún poder puede resistir al amor divino cuando el hombre demuestre la ciencia cristiana de manera absoluta será perfecto no podrá pecar sufrir estar sujeto a la materia ni desobedecer la ley de Dios por tanto será como los ángeles en el cielo los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a helio científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos no puede no puede no puede ni